La novedad que tenemos para plantear aquí tiene que ver con el inminente inicio o reinicio de la paritaria de los estatales de Córdoba. Son más de 100.000 los activos que están pendientes, trabajadores activos que están pendientes de esta negociación y otros tantos jubilados porque lo que logren los activos va luego a jubilados. ¿Qué van a pedir esta misma semana? Me lo han confirmado desde los gremios, que el gobierno vuelva a implementar la cláusula gatillo. La que eliminó, la que suspendió por dos meses, en donde dio sumas fijas, dicen que han perdido poder adquisitivo y que no pueden seguir sin porcentualidad. Quieren la gatillo de ahora en adelante, pero a su vez quieren recuperar parte de lo que perdieron hacia atrás. Una negociación harto difícil a tenor de los números de la provincia de Córdoba, la recaudación viene cayendo por decimosexto mes consecutivo y nada hace suponer que se vaya a recuperar. Vamos a ver en este cuadro que nos habla de la inflación de Córdoba, cómo le viene yendo a los gremios cordobeses hasta hoy. Fíjense ustedes, desde enero, o sea desde aquí, ahí arrancamos el año, comenzaron cobrando cada aumento de precios que había, precios minoristas, al bolsillo de los trabajadores. Lo pagaban a mes vencido, lo cobraban a mes vencido, pero no importa, lo lograban. Cobraron enero, cobraron febrero, marzo, también abril, también mayo, junio y julio. Hasta aquí llegó. Ahí se terminó la cláusula gatillo. El gobierno dijo, yo no puedo seguir pagando estos aumentos, de recaudación no crece. Y fíjense qué paradoja, porque dejaron de cobrar el gatillo ahí, cuando en agosto la inflación fue el 4% y en septiembre fue el 5,48%. O sea, se comieron estos dos aumentos, no los lograron, solamente les dieron una suma fija que es no remunerativa y que no va al básico. Entonces, de aquí en adelante, no sabemos cuánto va a ser octubre, pero intuimos que va a estar en torno al 4%, 4,5% por lo menos. Ellos quieren que eso se pague con gatillo y ver cómo recuperan parte de esto que perdieron por la suma fija. Una curseada, insisto, que arranca esta semana y que el gobierno deberá llevar con mucho equilibrio, porque hay un tema de fondo que no es menor. Se viene el pacto social de Alberto Fernández, que incluye congelamiento de precios y de salarios. Temen los estatales que se prenda ese pacto y congele los salarios de aquí en adelante, con lo cual quieren ya ahora recuperar antes que ven el pacto y se queden por ahí sin más haberes de los que ya cobran.